Seguro que muchas de vosotras habéis oído hablar del asesoramiento de imagen pero no sabéis en qué consiste. Bueno, pues no os preocupéis porque hoy voy a experimentarlo con Blanca. Vamos a hacer la primera experiencia contigo para que todas aprendan muy bien y entiendan en qué consiste un asesoramiento de imagen.